Música Aquí, si ustedes ven todo eso blanco, todo eso hacia el fondo, todo eso es el agua. Y ahora cada vez menos, aquí se va chicando. Música 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 Siempre, el sistema está perdiendo más agua que la que entra en el sistema. Eso significa que hay una balanza negativa. Si continúe así, probablemente los lakes superficiales desaparecerán. Antiguamente nuestros abuelos sembraban, cosechaban parwala, dicen parwala, que amontonaban nuestros abuelos para el invierno. Y el ganado era mucho, 100 ganados, a veces 150, 200 cabezas de ganado. Ahora no, ahora si usted ve, recién tenemos cuánto habrán, unas 20, o el que más tenga tendrá sus 50 cabezas de ganado. Todo eso se debe a que el que factor es el agua, el agua, la escasez de agua. Cada día tenemos mucho menos agua. Nosotros lo que queremos es preservar, preservar nuestros hayos, nuestros poteres, nuestras culturas. Queremos también transmitirlo a nuestros nietos. Pero así, como vamos, yo creo que no sé. ¿Cómo haremos para salvarlo, para salvarle nuestros hayos? La gran concentración de flamenco andino estaba en las lagunas frente a Peine, porque ahí ellos nidifican. Pero ahora el agua es muy baja y a ellos eso no les sirve. La gran concentración de flamenco y a ellos no les sirve. La gran concentración de flamenco y a ellos no les sirve. La gran concentración de flamenco y a la gente no les sirve. La gran concentración de flamenco y a la gente no les sirve. Los piérdicos son compañeros y sus iconos. ¿Cómo haremos el futuro de flamenco? a una escala que nunca hubiéramos pensado antes. Que a nosotros nos vinieron diciendo que la solución eran estos autos eléctricos, la salvación del mundo y todo, y en realidad no es la salvación, sino que la salvación es la conciencia de cada ser humano, de que sepa respetar este territorio como lo respetamos nosotros, la tierra que llamamos nosotros. Gracias por ver el video.